¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y siempre me he preguntado, ¿qué hay atrás de una fotografía? Una fotografía es una interpretación del alma, es un entendimiento de la mente, es la captura del instante, es realmente uno de los prodigios del siglo XX, la fotografía. Y si la fotografía es un prodigio en el siglo XX, tenemos un prodigio nacional, alguien que ha sido un cronista del poder y de la imagen, el maestro David Ross. Maestro, qué gran honor que alguien con su conocimiento esté con nosotros. No sabe cuánto le agradezco esta oportunidad. Es lo único que se merece. Nada más dígame si, ¿cuántos presidentes ha fotografiado? Bueno, mire, los que han postado frente a mi cámara deben haber sido unos 200. ¿200 presidentes? Sí, claro. Aún no quiero presumir que uno por uno, pero sí he tenido uno por uno y muchos de ellos en grupos. Muy bien. Y en ese momento, maestro, hay algo que es fundamental. El fotógrafo ve la gran personalidad y ve la gran imagen. Ve cosas que los otros no ven. ¿Qué es la primera impresión de un fotógrafo ante una figura que es venerada por todos y él dice, es por aquí? Bueno, mire usted, si usted ve a esa figura como venerada por todos, usted no puede obtener lo que usted busca. El Señor es un ser humano y usted tiene que entrar a su esencia. Porque si usted logra captar su esencia y la proyecta, esa esencia es específicamente lo que va a consolidar el convencimiento en el espectador. Hay dos elementos fundamentales para construir una imagen. El primer elemento es el concepto. El segundo elemento es la apariencia. Esos dos elementos provocan una especie de chispa, una especie de luz, pero esa luz es invisible, como la luz es invisible, pero hace visible a los objetos sobre los que incide. Ahora, la luz, cuando yo la utilizo y retrato a una persona, no solamente la utilizo como sustantivo, que es lo que ilumina a esa persona, la tengo que utilizar como un adjetivo, es decir, incorporar a ese elemento prodigioso, que es la luz, a la esencia misma de la persona, para que esa persona brille, fulgure y proyecte su esencia. Y el poder, ¿cómo lo observa, maestro? ¿Cómo observa el poder y cómo observa esa gran personalidad? Porque una de las bases de la fotografía, y usted me lo ha dicho, la fotografía es mostrar el poder, la imagen que transmita la capacidad y convencimiento de un ser humano. Pero mire, ¿a dónde va? Estaba yo hablando de esa luz invisible que llega y que incide en un objeto o que se multiplica en colores a través de las frases de un prisma. Pero cuando llega a una persona, llega en forma de percepción. Ah, muy bien. Gran comentario. Y esa imagen, al llegar a la percepción de la persona, le construye su realidad. Porque la realidad no existe, maestro. No. Eso es la construcción de la imaginación. Claro que sí. La realidad es precisamente lo que cada quien percibe. Entonces, fíjese usted que es muy importante que esa percepción, esa luz que va, lleve un contenido. Y ese contenido, por ejemplo, usted que habla ahorita de la política, y yo que me he dedicado mucho tiempo, 60 años, a retratar fundamentalmente a políticos. Puedo decirle que para retratar a un político, esa percepción debe llevar un concepto implícito, que es la identidad. Y esa identidad debe estar conformada por un concepto que se llama carisma. Y el carisma es todas las cualidades que puede tener un hombre. San Agustín decía que el carisma es un don abundante en virtudes. Muy bien dicho. Hay una cosa muy importante que debe contener el carisma, y es la empatía, la simpatía y la resonancia. La resonancia es la característica que tiene una persona de vibrar a la misma frecuencia que las demás. Una pregunta, maestro. Estamos en una época donde la palabra ha perdido consistencia, políticamente hablando. Estamos en una época donde es muy sencillo soltar cualquier imagen porque la gente o simplemente cree o no cree. Ya no hay la discusión o la disertación. ¿Ha perdido fuerza la imagen, el carisma en el liderazgo mundial? Mire, la palabra solamente tiene una fuerza de convencimiento. La imagen tiene una fuerza mayor. La imagen arrebata. La imagen conmueve. La imagen embelece. La imagen apasiona. La imagen encanta. Muy bien. Y una pregunta de curioso. ¿Qué tiene de diferente? ¿Cómo se fotografía, se trata, se dirige a un presidente chino y a un sultán o a un presidente de México? ¿Cómo trabaja con la imaginación, con la palabra, con el poder de estos señores que ya sentados en frente de una cámara no son poderosos? ¿O son seres humanos con algo que decir o se los come la fotografía? Le voy a decir por qué no son poderosos. En la teoría del carisma y de las masas se sustenta que la masa y un líder carismático hacen una unidad. Esa unidad se rompe. Si le quitamos la masa al carismático, esa masa se convierte en un tumulto. Y si le quitamos la masa al carismático, ese carismático se convierte en un llanero solitario. Entonces, al que yo tengo enfrente siempre es un llanero solitario. Y mi trabajo consiste en hacerlo sentir que está enfrente de su masa en el momento más inspirador. ¿Usted se imagina lo que ese líder estaría sintiendo así? ¿Capturar el instante? Claro. ¿Pero cómo se llega a eso? Yo no puedo traer una masa y ponerle unas circunstancias iguales. Pero le voy a decir una cosa. Todo tiene una forma de encontrar un propósito de una manera paralela. Yo no necesito fundir a esa persona o llevarla específicamente a esa situación, sino simple y sencillamente hay formas paralelas que si usted me hace el honor de invitarme en otras ocasiones, yo tendría el honor y el privilegio de explicarlo. Me gustaría preguntarle una cosa. ¿Por qué ha perdido el político la conciencia de la importancia de la imagen? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la política? ¿Qué ha perdido esa consistencia? Yo no sé si la ha perdido o nunca la ha tenido. Mire usted, usted sale a la calle y ve, por ejemplo, fotografías de candidatos que yo muchas veces he supuesto que se las toma la oposición. Para hacerlo perder, maestro. Para hacerlo perder. Además, es muy importante una imagen para un candidato porque, ¿qué le voy a decir? La imagen tiene una característica fundamental. O lubrica todas las actividades que intervienen en una campaña o las obstaculiza. Cuando alguien dice, yo por eso no voy a votar, mire usted, entra una percepción al ser humano, entra una realidad y cuando entra una percepción es muy difícil cambiarla. Sí, claro. Cuando uno ve las fotos de los políticos colgados en los postes, uno recuerda las fotos de la cartilla del servicio militar y ahí nadie se veía bien, maestro. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿un gran líder que haya para usted manejado una gran sesión de alguno de esos grandes presidentes extranjeros que usted ha tocado? Simón Pérez. Lo retraté dos veces, como premio Nobel de la Paz y como presidente de Israel. Y tuve el privilegio de, la primera vez me hice muy buen amigo de él, porque llegó y dijo, ¿dónde está la silla eléctrica? Y es lo que sienten todos, se sienten muy nerviosos. Cualquier persona que se sienta enfrente de una cámara se pone nerviosa. ¿Y sabe usted por qué? Porque sabe que el resultado de esa toma va a influir definitivamente en la imagen que va a proyectar. Entonces comienzan a decir, ya sonrío, ¿qué hago? Y entonces fíjese que es muy difícil llevarlos, porque mire, lo que tiene que reflejar fundamentalmente un retrato de un líder es una mirada penetrante y sobre todo una sonrisa empática y un entusiasmo inacabable. Entonces, si yo le digo una mirada penetrante y me abren los ojos así, no sé si pudiera yo ver una cámara para que me vieran, y después quiero una sonrisa, una sonrisa, oiga, me va a hacer una mueca. Y lo que una mueca produce es siempre el rechazo del espectador. Maestro, ¿un líder poderoso que haya usted observado, maestro, que de repente el poder frente a una cámara se le desvanece? ¿El poder se le desvanece? Bueno, y digo, generalmente no platico de mis clientes. No, eso, perdón, se nos olvida la confidencialidad que manejamos, ¿verdad? ¡Qué barbaridad, maestro! ¡Qué barbaridad! Otro, a ver, nada más quiero saber, ¿por qué Churchill tenía esa gran presencia en sus fotografías? ¿Y por qué una persona como Sarkozy puede ser un líder gris? Es una pregunta muy arbitraria, pero tiene un porqué. Porque a mí Sarkozy me pareció gris. Bueno, le voy a decir una cosa, quizás los dos se representaban a sí mismos, pero ese es otro concepto de la imagen que van formando. Pero si yo hubiera retratado a Churchill, hubiera tenido a ese Churchill en mi cámara. Y si yo hubiera retratado a Sarkozy, hubiera yo tenido a otro Churchill, un Churchill francés. Porque el chiste está específicamente en lo que yo le acabo de decir. Crear esa situación en donde, lo que yo le decía a usted, incorporo la luz, los rostros, si usted ve cualquiera de mis retratos, los rostros brillan. ¿Y qué es lo que hace brillar a ese rostro? Es una energía interior poderosísima que sale. Ahora, no podía yo explicarle ahorita en este momento cómo obtengo yo esa energía poderosísima que sale de una persona. Pero en el momento en que yo le explique a usted o a su auditorio esto, se van a dar cuenta que es tan fácil como el huevo de Colón. ¿Se acuerda usted? Sí, más. De que no podían parar un huevo y le dio un golpe y lo paró. Exacto. Y ahora lo pueden parar todos. Muy bien. Pero en cuanto todos sepan cómo lo hago, se van a dar cuenta de que es una cosa de lo más sencillo, de lo más elemental. El gran talento y la gran actividad siempre están vestidas con dos cosas, ligereza y sencillez. Eso ha sido una característica suya, una enorme ligereza como ser humano y una gran sencillez como persona. El tiempo se nos acaba, maestro. Lástima. Acabamos de escuchar ideas que son entrañables. Espero tenerlo otra vez para hablar exclusivamente de personajes, características. Pero yo pienso que aquí comienza la serie, ¿no? Exactamente. Aquí comenzará la saga, mi querido maestro. Mil gracias por habernos dado el tiempo. Gracias. Y bueno, hay una cosa que es importante. Atrás de un hombre poderoso hay una mirada penetrante. La mirada es el espejo del alma. Es lo que nos hace ver atrás de las apariencias. Miremos la realidad con la responsabilidad de saber que servimos por un tiempo y que ese tiempo tiene que ser aprovechado, como el tiempo necesario en que una imagen tiene una vigencia. Y nos vemos, nos veremos el próximo sábado, aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Maestro, qué placer. Fue un placer. Gracias. Un honor. Gracias. Y amable.